Son sumamente importantes en las actividades nuestras, así es que tenemos a Denise y a Lannis que van a cantar juntas un 6. Espérate que tengo que prenderle, se sabe, estamos muy riquecitos, espérate, espérate, espérate. ¡Gracias! 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 Que ruso de mi pensamiento, que ruso el Para Dios poderoso, todo mi agradecimiento, no lo digo de momento, pues por él yo soy mi cosa, me dio la mano de dos a, de una gracia de mi cora, quiero amarme a Dios ahora, te bendigo y ser hermoso, en el nombre de dos a, te bendigo y ser hermosa. Le dio a mi boliche, rodando a los salvadores, le dio a muchos cantores, y dar a la gente de mí, que nos ha dado también, mucha gente que espanta, tanta gente que espanta, de mi pueblo boricano, con Dios y sus cantamanos, te bendigo y ser hermoso, en el nombre de dos a, te bendigo y ser hermoso, en el nombre de dos a, te bendigo y ser hermoso. Gracias.